Hola mi nombre es Gino y bienvenidos a Gino TV. Hoy vamos a estar probando las delicias y degustando la comida callejera en Venezuela. Como ustedes saben en Venezuela la comida es demasiado rica, no solo el pabellón criollo, las arepas, las empanadas, sino vamos a ir dentro del área de Puerto la Cruz para degustar y ver qué tan rico es. La comida callejera en Venezuela, vamos a probar de todo un poco, todo tipo de comida, así que vengan a disfrutarlo conmigo. El primer sitio donde vamos a probar, este señor, ¿cómo te llamas tú? Antonio Fernández. Antonio, Antonio, ¿qué nos estás vendiendo? Dulce de leche. Dulce de leche, bueno, ¿cuánto cuesta un dulce de leche? Cuatro por un dólar. Cuatro por un dólar, bueno, tome, deme dos y se queda con el cambio, la propina, la propinita. Estos son hechos de leche de vaca, divinos, sabrosos. Voy pero si lo agarro. Ya lo voy a probar, espérate. ¿Y de dónde viene la vaca? ¿De dónde es? Estos son hechos de Iñaragua de Barcelona. Pero están buenos, señor. Está divino, hermano. Está buenísimo, mira, pruebe, Enrique, toma. Probemos ustedes ahí. Está buenísimo. Está buenísimo, señor, gracias. Estos son hechos de Iñaragua de Barcelona, una cuñada mía que me los das allá y me los manda a venderlos aquí en Puerto la Cruz. Bueno, señor, que venda mucho, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti, hijo. No, no, no hay problema, igual a usted. Gracias, hijo. Está bueno, 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 está demasiado rico. No pensaba que yo estaba tan rico. Ahora nos vinimos a hacer nuestra segunda parada. Vamos a probar cuatro tequeños y cuatro jugos por un dólar. Eso yo nunca lo he visto, pero están estos panas aquí que venden los tequeños. Para los que no lo conozcan, estos son los tequeños venezolanos. Y aquí está el tequeñero, pues, el pan a que nos va dando el tequeño. Bueno, aquí está, un dólar. Y entonces me da el jugo. Mire, ¿qué son los jugos? Eso es ensalada de fruta. Ah, ensalada de fruta. ¿Es como una tizana, más o menos? Un sobrecito, hermano. Un sobrecito. O sea, el jugo no es natural, pues. No, no, no. Ah, mira, pero ese es rico, mira. Vale, hermano. ¿Usted quiere un jugo? ¿Seguro? Bueno. Bueno, aquí come todo el mundo. Si alguien llega a pedir tequeño, se come el tequeño. Me das uno a mí para empezar a probar el tequeño, porque yo debería estar probando el tequeño. Pásenme uno ahí. Ah, el jugo está bueno. Ok, tequeño. Agarra uno. Esos tequeños están rellizados de queso. No, mira, me le voy a poner salcita ahí. Está bueno, está bueno, me gustó. Y bueno, vamos a esperar que vengan otra persona más, porque son demasiados, pues. Ya saben, cuatro tequeños, cuatro jugos, vasos de jugo, solo por un dólar, comida callejera en Venezuela, riquísima. Un dólar. Bueno, bonito y barato. No, pero está bueno. ¿Sabes que la primera vez que me como un tequeño no se nos jodan? ¿Quién, pues? Te preguntarás, ¿qué pasó con el cuarto tequeño? Y bueno, aquí Karina se está comiendo uno, Enrique se comió uno, y este pan también se llegó y se comió uno con su juguito. Está muy bueno, están ubicados, esta es la Plaza Bolívar, ¿no? La Plaza Bolívar Calle Junká con libertad. Ahí está, pues ya lo escucharon. Si quieren venir a probarlo, lo recomiendo. Acabo de ver un descuentazo, miren, dos perros por un dólar. Nuestra tercera parada va a ser este pan que es de perro caliente. Ok, me va a dar un perro con papitas y otro con todo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Cuántos perros vendes al día? Depende de cómo es la venta, cientos, cientos. ¿Ciéndose? Ah, no, pero le va bien. O sea, le va bien. Y a usted, una pregunta, ¿a usted le cobran por estar parado aquí, de alguna forma? ¿No le cobran? ¿O usted se mueve en varios sitios? Por los momentos. Por los momentos, ok. Ok, está bien. Bueno, vamos a probar el perro caliente. Aquí está. Bien subido. Aquí está el pago. Gracias. Ok, ahora si quieres aguantame aquí un segundo. Así mismo como está. Ok, vamos a probar el perro caliente para que guste esta broma. Está bueno. Este señor tiene algo que no mucha gente tiene. que es que el perro lo tiene caliente. Usualmente el pan no da frío en otro sitio. Así que si quieren comerse un perro caliente, tienen que venir aquí enfrente de la Plaza Bolívar, que él va a estar aquí esta semana. ¿Verdad, señor? Bueno, gracias, señor. Que siga trabajando. Otra parada que vamos a estar realizando en nuestra comida callejera es que vinimos a un establecimiento donde venden jugo. Y estos son los mejores jugos que puedes probar aquí en el área de Puerto la Cruz. ¿Cuánto cuesta un jugo? Un dólar. Un dólar. Bueno, ella no quiere salir en el video, así que no la voy a meter en el video. Pero aquí tenemos el dólar y le vamos a comprar un jugo. El jugo que vamos a pedir es de tres en uno. Tiene remolacha, zanahoria... Y naranja. Y naranja. Es súper rico. Entonces ahorita van a ver cómo lo preparan. Les voy a mostrarles aquí abajito para que vean. Miren cómo va quedando. Y le echan un toque de limón. Que eso lo aprendí yo jamás lo había visto en toda mi vida. Pero ella dice que le da un toque sabroso. Así que... Miren cómo va quedando. Hay muchos tipos de comida que pueden probar aquí en Puerto la Cruz, en Venezuela, donde sea que estén. Y realmente la comida callejera obviamente es económica. Y me alegra que hasta ahora el video ha salido muy bien. Gracias a todas las personas que han participado. Porque realmente han sido muy amigables con todo este video, este proyecto. Y bueno, estoy emocionado por probar este jugo de tres en uno. Aquí se ve riquísimo. Vamos a probarlo. Pero les quiero mostrar algo que nunca había visto en ningún sitio. Que eso solamente pasa en mi país Venezuela. Que es que venden chapaletas. Y la muchacha me dijo que cuestan 10 dólares. O sea, yo nunca he visto un sitio que vendiera jugos y chapaletas. Así que si necesitan chapaletas o jugos, pueden ir aquí a probarlo o a comprar las chapaletas. Lo mejor que he probado en todo el día. Demasiado rico, refrescante, frito, delicioso y dulcito. Jugo tres en uno en Venezuela. Acabo de conseguir pizza callejera en Venezuela. Jamás había visto eso, que vendían pizza en la calle. Aquí está la pizza, la están haciendo ahorita. Está riquísima. Y nos cuestan dos pedazos por un dólar. O una pizza entera, que lamentablemente ya se las comieron, que estaba por aquí. Cuesta 3 dólares, una pizza entera. O sea, vamos a ver cómo está. La básica viene con salsa mozzarella, salchicha, pimentón, cebolla y mozzarella. Bueno, aquí repetiste. No sé qué pasa aquí, pero... Ignoren esto. Y bueno, también hacen... Creo que hacen delivery o pedidos en este número que está por aquí. ¿Tiene nombre el negocio o no? Inversiones Emba. Inversiones Emba. Pizza. Calle Buenazade, cruce con Calle Libertad. Ajá, Calle Buenazade, cruce con Calle Libertad. Vamos a esperar a que salga la pizza. Y esta muchacha aquí, que está por aquí, aprovechó y ella se va a comer la otra pizza. Porque como no me voy a comer las dos pedazos yo, aprovechamos y vamos al próximo también. Ya tenemos la pizza, vamos a probarla. Se ve rica. Esto tenía cebolla, pero ahí no decían la broma que tenía cebolla. Está bueno. Pero... Vamos a calentarla un poquito más, porque a mí me gusta comerla más caliente. Pero bueno, así que está buenísima. Ok, estamos aquí en un puesto de cachapa. Estas son las cachapas hechas de maíz. Son deliciosas, este pan es lo que haciendo. Y también les quiero decir que venden coco chino, pollo y queso. Yo me lo voy a comer sencillita, nada más sola, la llaman viuda. Porque perdió el marido y bueno, así se la llaman realmente en Venezuela. En esta ocasión, el precio de las cachapas está una cachapa sola por 0.50. Pero debido a que no hay cambio, voy a comprar dos cachapas por un dólar, que obviamente es la matemática sencilla. Y también, si quieren comprársela con queso, cuesta 1.50, 3.50 con cochino y queso. Hay muchos precios variados. Estoy aquí con el señoras Drubal. ¿Cómo está el señoras Drubal? ¿Todo bien? Bien, todo bien, hermano. La bendición de Dios. El vende tetas, que son como un heladito venezolano. ¿Qué sabores tienes disponibles? Tengo disponible lechosa con parchita, mango con piña, mango con camul, tamarindo, de pastilla, de durazno. Bueno, a mí me vas a dar uno de lechosa con... Con parchita. Con parchita. ¿Cuánto cuesta? 100 bolivaritos, hermano. Ok, aquí están los 100 bolivaritos. Aquí están los 100 bolivaritos. Y bueno, aquí la vamos a probar. Bendiciones, hermano. Gracias, señoras. Hasta luego. Chao. Ok, vamos a probar esta teta con lechosa y parchita. Jamás había probado una con estos sabores. Se muerde por aquí, pero yo como así medio loco la voy a morder de lado, pues. ¿Lechosa? 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 Está buena, está buena. Sabe más a lechosa que a parchita. Me jodió el señor. Pero... ¿Dónde está rica? Está rica. ¿Dónde está rica? Y también obviamente le pueden echar leche condensada, arequipe, otro tipo de cosas. Y bueno, ahorita voy a probar la cachapa, porque tengo hambre de comer cachapa ya. Está caliente, me estoy quemando, no fue buena idea. Sabe maíz, pero parecía que le metían zanahoria. Yo creo que le meten zanahoria, mira, ve. Eso es como zanahoria. Sí, sí, tiene zanahoria. Yo creo que le echaron zanahoria. Mira, le echaste zanahoria a esto. ¿Solo maíz? No sé. Voten ustedes si piensan que la cachapa que me estoy comiendo tiene un toque de zanahoria. Tiene naranja. Es imposible, hermano. Es imposible. Mira, mira. Yo como cachapa hace tiempo, pues. Pero bueno, le voy a creer al pana que te hizo la cachapa. Está rica, está rica. Y antes de terminar este video, le quiero mandar un gran saludo a Fran Janer y a su mamá que me pidió una foto el día de hoy. Un saludo para ustedes. Recuerda que si tú quieres un saludo, solo escríbelo en un comentario o en cualquiera de mis redes sociales. Y con mucho gusto te mandaré un saludo. Nos vemos en una próxima aventura y experiencia de vida. Esto es GinoTV.